Esta tarde de jueves se realizó la alargada simbólica del Gran Premio de la Hermandad, frente al municipio de Porvenir. Un evento automovilístico con cerca de 67 binomios que nació hace 50 años atrás y que a día de hoy reúne a la comunidad chileno-argentina de Tierra del Fuego. La verdad que sí, es un año importante por la dimensión de todo esto, así que bien, por lo menos por ahora tranquilo para alargar. ¿Cómo creen que va a ser esta carrera? ¿Lenta, rápida, por las condiciones del terreno? Creo que va a ser una carrera lenta en partes, rápida por otro lado, pero va a haber que ir sorteando los lugares, digamos. Estamos ya ansiosos para empezar, esperando ya el clasificatorio mañana y con harta energía esperando la carrera. Hoy día estuvo muy bueno, nosotros recorrimos la ruta hasta casi la frontera hoy día y está bueno y esperamos, por lo que hemos visto en pronóstico, mañana pareciera que va a estar igual. Ya para el sábado no sabemos bien por qué puede variar ahí, pero en teoría va a estar más o menos parecido. La verdad que súper contento porque, bueno, todos sabemos que la hermandad es la gente que, andemás, se convoca gente en el pueblo y es bonito ver todas las calles llenas, toda la gente que nos juntamos entre Porvenir, Punta Arena, Río Grande, Río Gallegos. Entonces, es la verdad que es una verdadera fiesta tuerca. ¿Cómo crees que va a estar esta carrera? ¿Rápida, lenta? No, esta carrera para mí va a ser una de las más lentas, por lo menos la que yo he corrido. Hay sectores muy, muy malos que, bueno, va a ser una carrera que hay que llegar nomás. La verdad que hay muchas expectativas mañana para empezar con el clasificatorio y después, bueno, tenemos una estrategia bastante trabajada sobre cómo vamos a hacer la primera etapa. Todo depende de eso, tratar de llegar, por lo menos, tratar de llegar lo mejor posible y más sano a Río Grande. Las condiciones climáticas, al menos hoy día buenas, pero esto puede variar de un día para otro. Sí, eso es, acá en Tierra del Fuego es así. Hoy puede estar muy lindo, estuvo muy lindo en la tarde, pero quizás mañana nos levantamos con una nieve. Un puntapié inicial a este evento de ruedas y tuercas de alta velocidad que se realizará este sábado y domingo de Porvenir a Río Grande y de Río Grande a Porvenir, en donde chilenos y argentinos darán todo de sí para ganar esta competencia.